En el medio del silencio Tu voz me calma Tu espíritu canta sobre mí Una canción que me calma Por el fuego que arden mis huesos No podré yo parar de adorarte Tú me llevas al monte más alto Y me enseñas tu rostro Que tu presencia me cubra O inunde mi ser Que tu presencia me cubra O inunde mi ser En el medio del silencio Tu voz me calma Tu espíritu canta sobre mí Una canción que me calma Por el fuego que arden mis huesos No podré yo parar de adorarte Tú me llevas al monte más alto Y me enseñas tu rostro Que tu presencia me cubra O inunde mi ser De tu presencia me cubra O inunde mi ser Yo me rindo 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 Que tu presencia me cura o inunde mi ser Que tu presencia me cura o inunde mi ser